Solo contra el mundo va regresando Dita Medina, hace una pequeña pausa, se mueve amarilla, van a tocar de buena manera, atención, Colula impacta de pierna derecha, se ve en el segundo, ¡Gol! De más atrás, la red se mueve. ¡Gol! Decíamos, Moreno no le mueve nada, él quiere que por osmosis el equipo se regularice, y en un contragolpe los liquidan, los toman mal parados, lo de Medina muy bien, Osaguito esperando la llegada de Colula, y después en primera instancia se equivoca, pero le cae el rebote y en el rebote define como crack. Exactamente, el consentido de Alvarito, ahí está Colula, si vemos la repetición, es que la producción nos puso ya prácticamente ya cuando la jugada está ofensiva, pero es un error clarísimo en la media cancha, una salida de Cruz Azul.